y a ver cómo va y a ver cómo va el invento solo tengo lo tengo que mejorar un poco porque está puesto fatal a la que a ver, yo curaría ahí está que debería salir esto y dejarme un poco elegir a tomar vale, esto lo puedo mover no, no padre vale, eso ya está cambiado, ya está cambiado venga pues a ver esto de todas maneras cambió el micrófono de sitio y ahora se debería oír como ahí jajaja pero entonces voy a ir quitando esto que no tengo muy claro porque sigue abierto y esto no lo necesito para nada esto tampoco lo necesito para nada esto no creo que nadie quiera verlo voy a quedar con esto y voy a poner así como más mac esto lo voy a quitar y yo creo que casi ya puedo empezar a lo mejor esto no se debería ver y esto tampoco no creo que esto sea un problema vale entonces, hola que tal yo creo que yo lo puedo escribir por aquí aquí puedo poner algo así como lo voy a peor voy a ponerlo bien ya que lo vamos a escribir entonces que vamos a hacer que vamos a hacer hoy primero primero empezar que si no quito esto no 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 hay manera no sé si se oye mejor o peor se debería de oír suficientemente bien tengo el micrófono como cerca en lugar de lejos pasa que se ve un poco raro pero bueno entonces en 7 días es el rollo este de de penpot y tengo una gana de que me muero a lo mejor hoy hoy tampoco claro es que empezar diciendo lo que vamos a hacer hoy es poco emocionante pues no no es como no es manera pero por desgracia es poco emocionante o sea a mi me hace gracia pero esto es lo típico que te ríes tú y no se ríe nadie más y queda un poco raro entonces lo que vamos a hacer es todos los todos los estilos de texto vamos vamos a pasarlo ya directamente porque luego dice ay quiero hacer el post y y siempre como que me da mucha pereza hacer esto porque quizás es como más bueno menos emocionante pues de aquí de aquí tenemos pues yo creo que tenemos puede ser que que mi yo del pasado hiciese los titulares o sea viajo al pasado y le como la boca pero pero vamos entonces vamos a ver que es lo que vamos a ver que es lo que hay eh esto igual no se debería ver pero pero me da igual eh vamos a lanzar code y vamos a poner que bueno que bueno es mi gato hoy que ha pasado que otro día se pone muy pesado cambio el micro de sitio y creo que no tiene como acceso bueno y creo no sé si está medio enfurruñado o o quizá o quizá ha desistido y ha dicho le pongo las armas me da me da igual todo en la vida vale entonces esto lo podemos cerrar todo porque nos da igual esto nos da igual todo lo que queremos un día voy a quitarlo o sea los los iconos de de animal crossing me hacen gracia pero eso lo hace a cierto pero eso lo hace a cierto punto así en el punto ese en el que ya no me ya no me ya no me superemoción entonces aquí en los mixing si mal no me equivoco estaban las fuentes aquí están a tope vale el footer el title de no sé qué ay la a tope de muy bien muy bien Carlos del pasado ahora no tengo que hacer eso que es lo que iba a hacer hoy y me apetecía y me apetecía cero pero cero cero cerísimo entonces claro muy bien la próxima vez que Carlos del pasado que quiera hacer algo hazla que nadie detenga tu mano vale entonces vamos a ir pasando vamos a ir pasando la los rojack esto cuanto antes empiezo antes de acabar vale vale los párrafos tenemos tenemos dos versiones entonces lo que voy a hacer es voy a ponerlo aquí voy a confiar en que en que lo puedo leer bien quizás voy a hacer esto un poquito más grande y voy a ver si puedo hacer esto un piquitín solo solo muy poquito ahí está vale y me voy a traer el editor aquí es aquí en el 4 me traigo el editor y lo vamos a poner abajo vamos a quitar esto que no hace falta para nada y vamos rellenando tenemos los titulares tenemos los esto esto no es no sé si esto es la mejor forma de trabajar claro no voy a poner un poco grande voy a poner un poco grande a mi me a mi me a mi me soluciona me soluciona un poco la vida a lo mejor es que yo no estoy no soy tan partidario de trabajar con con clases no quiero hacerme una clase H1 y por supuesto ni de lejos quiero quiero atacar a la etiqueta no quiero que el H1 sea no sé qué yo tengo yo tengo una serie de fuentes que las voy a usar en cualquier en cualquier lado pero al final estos son las fuentes que estoy utilizando en mi diseño a lo mejor la fuente del del TLDR a lo mejor la quiero utilizar en otra cosa o a lo mejor yo tengo aquí un título H2 pero podría pasar que que en algún caso el H1 tenga el aspecto del H2 yo tengo muy claro que hay que una cosa es el aspecto y otra cosa es la etiqueta yo voy a tener en el código que etiquetar o que taggear mi contenido y a lo mejor es un H1 pero es que a lo mejor ese H1 tiene 22 píxeles y 1.5 de de alto de línea entonces no quiero ponerle un H1 o la clase H2 ni en algún caso decir mmm en este caso voy a atacar a la etiqueta no se ataca nunca eso 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 debería estar debería estar penado fuertemente con el mixing lo que yo lo que yo hago es que puedo puedo ponerle a cualquier elemento le puedo poner le puedo poner le puedo poner lo que tú seas el del footer entonces él va él va a utilizar este cachito podría poner algo común para todo se repite se repite código si a varias cosas le pongo lo del footer y si utilizase una clase pues sería menos código en general sí pero creo que esto está ahí un poco en el límite de de versatilidad y y cuando me voy a dormir pues no no necesito ducharme primero así a lo loco entonces pues nos vamos a hacer vamos a hacer otra vez vamos a poner esto como lo estábamos poniendo antes esto es pues no es muy emocionante pero si no lo hago pues no pues no puedo seguir vamos a utilizar un if de 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 sas y y esto no tiene no tiene mucha no sé por qué le he puesto 2 si no le he puesto 3 eso lo miraré lo miraré a después no sé no sé igual no lo puedo no lo puedo no lo puedo usar no puedo usar 3 vale pero esto va a ser un párrafo pues le podemos poner p si le pongo si le pongo solo la p ocupa menos y pesa menos claramente pero pero aquí no da igual porque o sea realmente si el sas pesa un poco pesará un poquito más porque tiene más letras pero son letras pero que le puedo meter medio quijote sin que me tiemble sin que me tiemble el pulso pero esto es una cosa que se que se trabaja en local entonces cuando el css va a ser igual en cualquiera de los casos lo llame p le llame paquito lo llame lo llame te odio entonces vamos a empezar a ponerle lo lo llame a lo mejor esto me lo tendría que copiar porque me da pereza porque me da pereza y entonces estos son 16 y el alto de línea es 27 ese 27 me parece que tenía algo eh 16 por 1.7 pero con coma son 27 con 2 eso sí pues bueno pues aquí hemos venido a jugar 27 con 2 toma ya píxeles partido a tope de partir píxeles con cuchillo el alto de línea son 300 y como no me acuerdo qué alto de línea tiene esto por defecto lo voy a mirar primero porque igual no se lo tengo que poner entonces vamos a ver aquí vale por defecto tiene 300 así que yo creo que aquí a ver no se lo tengo que poner si luego yo quiero esto usarlo en otro sitio lo voy a necesitar así que no me no me haría daño ponérselo por ahora lo voy a dejar si veo que lo necesito pues ya se lo pongo y ahora vamos a hacer esto mismo pero en su diferente en su diferente media query esto es MQ pero bueno perdón pensaba que iba a estornudar y tengo el micrófono muy cerca y iba a ser el horror así que vale es vertical y este es de esto bueno este solo tiene de esto no tiene no tiene este vale y esto es 22 por 37 con 4 como eso pero que haces poniendo píxeles partido te podría poner acto de línea 1.7 sin o 170 y no pasaría nada vale montar esto así como lo estoy montando tiene el problema de que si yo quiero utilizar el párrafo LG en otro elemento ahora mismo lo tengo lo tengo asociado solo hay uno si veo que una que alguna cosa pues esto lo he hecho con en este caso este elemento lo estoy asociando lo estoy usando no como la versión máxima sino como un caso muy concreto de la versión máxima del título del grid así que por eso lo he sacado fuera con esto igual si veo que luego lo necesito y lo cambio y para adelante entonces duplicamos y este va a ser el grande es más largo pero es súper fácil de acordarse me refiero si luego si utilizo la misma nomenclatura pues no voy a no voy a luego voy a tener menos problemas a la hora de engancharlo esto es estable vale ahí tenemos todo entonces este es 18x27 estos son 18 y estos son 27 estos son 22x33 ah pues ya está 22 pues menos que escribir y el de escritorio y el de escritorio son 26x39 26x39 37x4 parece que tiene fiebre así lo ahí lo dejo vale el meta yo juro ah no, no lo tengo claro vale, pues el meta igual solo tiene 2 solo tiene 2 versiones me voy a duplicar este porque porque ya me da igual todo en la vida a esto le vamos a llamar meta y vamos a quitarle este que no lo necesitamos y esto es eh 14x16 venga 14x16 y luego fuera en el escritorio es 16x24 se va a dar la vuelta mi gatito mira pues ya tenemos el meta a lo mejor esto lo podría hacer un poquito más grande así para que se vea un poco más y vamos a ir organizando esto es vale son 18x27 y estos son 32x48 y así a lo mejor mañana mañana o pasado pues ya hacemos la la página del post del tirón vale este es el pues lo vamos a llamar igual ahí a tope y este sí que tiene 3 entonces nos vamos a duplicar este y le vamos a decir aquí que es el tablet del mercado esas medidas de tablet son antidiluvianas es posible como yo que también soy antidiluviano vale 16x24 este lo hemos utilizado en otro sitio aún así como se como se aplica en de otra manera no 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 quiero no quiero no quiero mezclarlo lo hago nuevo y al final al final este esto tampoco pasa nada esto es 18x27 y este es 22x33 vale vale venga pues es que además veía que esto no lo iba a hacer o sea que me iba a costar mogollón hacerlo pero vamos a escribirlo bien entonces estos son hay no he mirado el peso esto vamos a poner los pesos antes de seguir que me he venido que me he venido muy arriba y vale vale estos son 400 y este 500 son que me estas contando vamos a verlo a ver si es verdad yo creo que eso puede estar mal este es el vale vale y este porque no está aplicado aquí que raro este debería ser a ver si lo encuentro por aquí a ver aquí hay algo que he hecho mal hay un LG que no lo he hecho buenas noches vale este o sea si está hecho pero no está nombrado entonces el LG efectivamente está 500 todo el estilo vale ahora lo cierro y ya se nombra si marco este y este si lo bajo está 400 vale pues efectivamente está 500 pues este no lo este no lo había hecho aquí me dice que lo actualice y este debería estar a ver si aquí me sale porque no ahhh porque a lo mejor sale un otro sitio aquí lo vamos a meter aquí dentro de post y estas veces pasa vamos a ver si no vuelve a pasar ah vale que es que lo estoy haciendo mal pero el error sigue dando ¿no? pero bueno que todavía es una versión beta estas cosas pasan es lo que tiene lo que tiene el directo lo tengo que mover aquí o sea de todas maneras lo debería mover aquí aparte de todo aquí le doy actualizar aquí le doy actualizar y entonces ahora me aparece y ahora pincho este y le doy a este y ya lo y ya lo tengo yo creo que debería poder a ver vale no sé por qué se me olvidó por qué se me olvidó ponerlo hoy no se han roto las cosas hoy no se ha ah y este sí bueno no pasa nada lo arreglamos y no lo nota nadie nunca en la vida entonces no sé a lo que iba ah vale este ya va a 400 y no se lo he puesto entonces vamos a poner vamos a poner los pesos esto es este y el medium me parece que es 400 ¿no? ese es 500 pues ahora lo veo este está perfecto es este este va el big paragraph va a 400 o sea que yo le pongo aquí este no entiendo bien este es ah joder 500 le pongo el regular a este no tengo que ponerle nada porque lo estoy heredando que para eso lo heredo pero si este va a ir a 500 si que se lo tengo que cambiar y ahí tenemos medio un 500 a la toma vale ahora vamos al meta el meta son 300 así que no tengo que tocarlo porque por defecto todos tienen 300 el 3DR son son 500 son 500 los dos meta no hay que hacer nada este sí pues se lo ponemos aquí abajo lo hereda para adelante el párrafo son 400 los tres pues aquí lo ponemos a regular y para adelante la cita esa son también 400 pues lo ponemos aquí lo ponemos a regular y para adelante a ver ah que son las 9 un segundo y medio segundo que son las 9 porque esta reuniendo que esta reuniendo si te ve que no pero bueno pero vale esto lo ponemos aquí esto lo ponemos aquí y yo creo que ya pensé que le había quitado el sonido pero bueno es lo que tiene es lo que tiene el director entonces a ver que esto ha pitado y lo tengo que marcar vale perfecto y esto lo tenía en el chat ya vuelve mi gato vale pues entonces estábamos poniendo la fuente regular en toda la en todo lo de la cita vale vamos con esto ah bueno esto no lo había hecho todavía no exactamente no hay bueno aparte echa un poquito para allá hombre 27.2 eso mi 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 yo del pasado me ve poner 27.2 y le da 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 el horror pero le da el horror total totalmente pero bueno ahora voy a poner 30.6 si no había suficiente horror ahí va otro y este es 22 y este es 37.4 venga cuando cuando por allá por el principio de esceno diseñábamos con photoshop que todavía mucha gente lo hace pero que antes era lo único que había era muy raro encontrarse medida así en algún momento se hizo un poco de de cambio ¿no? se empezaron a pues es que yo diseño con ilustrator ilustrator tiene un un ajuste que te que te permite moverte en pixel completo ¿no? pues eso no lo ponía ni ni Paco entonces tenía los botones de 27.4 27.4 no pero a lo mejor tenía un botón de 60 de 60.4 y y como que eso no da mucho mal rollo y me acuerdo alguna vez de de haber dicho mira estoy tan cabreado que voy a poner lo que me pongas que dices que esto mide 21.2 21.2 y ya veremos como se parten los píxeles que el navegador hace lo que puede y los parte pero pero bueno o sea no lo hagáis o o o hacedlo vale estos son el autor solo tenemos dos tenemos vale 14 le he puesto 14 14 pequeñico eh pero bueno igual el autor no importa mucho ja 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 no sé por qué me río no no el autor siempre importa pero bueno esto es 16 20.8 venga vamos a los comentarios venga los comentarios tenemos tres no me super emociona tener el micro así porque me obliga como que en una postura un poco rara y sabes cuando tú escribes normalmente más o menos más o menos decentemente te defiendes con el teclado pero te cambia un día la postura y pones un poquito de una manera y de repente ya no sabes escribir pues no es exactamente hoy pero pero un poquito sí esta silla pija tiene reposabrazos y me pone muy nervioso no estoy acostumbrado a tenerlo quizás llevo un año con la silla pero no estoy acostumbrado a tenerlo igualmente vale entonces los comentarios son 15 por 18 como esto y como la fuente de los comentarios es 400 pues la dejamos como está a esta es la que no la del autor que son 300 no le puedo dejar esta le dejo la que viene por defecto que ya se buscará ya se buscará lo que viene siendo la vida vale 16 por 20 con no perdón estoy en los comentarios 16 por 25 con 6 vale y este es 22 por 37 con 4 vale que los he terminado que bien lo voy a guardar antes de nada antes de nada guardar pero tú no guardas automáticamente no yo soy un mayor para guardar automáticamente eso no eso no va eso no va con mi eso no va o sea lo entiendo pero pero no no me no me llama no me llama no me llama toda la atención porque muchas veces tú estás escribiendo cosas y estás pensando sobre la marcha entonces tú estás ahí escribiendo y a lo mejor no lo quieres guardar pero es como cuando si entiendo si entiendo 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 exactamente lo que dice lo que pasa es que el guardado automático a veces a veces no no me compensa vamos a suponer que yo estoy que yo estoy muchas veces es que depende es que depende de lo que estás escribiendo a lo mejor estoy escribiendo a lo mejor estoy escribiendo código y y estoy probando cosas y y lo estoy pensando sobre la marcha y tengo comentarios cosas escritas por el texto no sé qué y yo muchas veces trabajo yo muchas veces trabajo así y tengo un pues como como ahora esto lo pongo uno a un lado de otro a otro aquí tengo el aquí tengo mi mi royaquen y yo voy escribiendo el código aquí tal cual cuando yo le doy a guardar le doy a guardar cuando yo quiero si yo estoy escribiendo el código y y estoy a mitad de escribir algo y de repente y de repente lo escribo y el y mi rollo este del event y lo que sea no es capaz de no es capaz de de procesarlo igual me da un error igual se me para y tengo que volver a arrancarlo entonces no no me llama no me llama muchísimo la atención a lo mejor si estoy haciendo otra cosa y no tengo y no tengo y no tengo un element por ejemplo pero que yo suelo trabajar más con un con un generador de estáticos de por medio a lo mejor si 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 y estoy con el eleventy por debajo el eleventy lo lo gestiona casi todo bien pero hay una serie de momentos en los que da un error y me para y me para la ejecución no la termina de parar pero la pero si que la parará tengo que parar y volver a arrancarla entonces no 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 me compensa luego imagínate imagínate que tiene no sé imagínate que tiene un gato y y tú te levantas un momento por agua y y el gato pasa por el trackpad pasa por el teclado y escribe lo que sea en un sitio y a lo mejor no lo sé eso puede pasar en cualquier momento pero pero prefiero guardar solo cuando quiero guardar yo a lo mejor si también también lo digo desde la vejez yo vengo desde un punto en el que no había guardado automático entonces nos acostábamos no acordábamos de guardar cada poco porque porque es lo que había entonces sí que sí que estoy más acostumbrado a ir guardando cada poco pero pero un poco lo que yo quiero igualmente de repente le doy sin querer y y aparece una e y aparece un un ad en un sitio raro y y de repente me dice esto que 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 le estoy contando y ya no me genera lo y ya no me genera lo estático pero bueno vale entonces mi mi rollo de hoy exactamente control ese como tic tiene un tic nervioso sí control ese tic 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 así todo el rato pero sí que es verdad que a veces trabajo con el 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 webstore que que por defecto guardan de hecho me parece que si se lo desactiva el guardado automático como que incluso puede ir mal y se me hace un poco raro como que le voy a dar a guardar y resulta que ya está guardado también supongo que es cuestión de acostumbrarme cuando te acostumbras a una cosa pues lo mismo que me acostumbré a lo otro pues pues sí mal entonces mi rollo hoy era simplemente hacer esto que lo llevo que lo llevo retrasando toda la vida toda la vida no porque no llevo todavía con esto pero lo llevo retrasando un puñado entonces no sé no sé si a lo mejor he echado un ratillo más o a ver que más cosas que más cosas que más cosas los colores los tengo las tipografías ya las tengo todas eso es una alegría y ya me podría meter a o con esta página o con o con o con la del o con la del about yo creo los iconos estos los tengo los iconos los saqué el otro día ah esto también se ha roto un poquito también se ha roto un poquito a ver vamos a ponerlo en su sitio este también se ha roto un poquito se me sorprende que se haya roto este pero no se haya roto este ni este bueno me da igual romper romper romperse siempre está mal y no romperse siempre está bien vale aquí antes de ponerme a antes de ponerme a esto a lo mejor voy a solucionar lo de la cabecera que me suena que que en resoluciones más pequeñas se rompió un poquitico ahí está maldito que te rompes vamos las fuentes ya están hechas voy a solucionar lo de la cabecera hoy solo quería entrar un ratico a a no a dejarme esto hecho para mañana decir ay que bien que ya está hecho vale yo debería tener aquí en layout debería tener la cabecera vale y vamos a ver o sea lo que está pasando sí que lo sé pero pero voy a mirarlo igualmente porque 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 no vale la cabecera tiene un flex que ah vale se tiene un flex y esto tiene un gris entonces lo que pasa es que a esto le debería decir que lo ocupase que igual en la cabecera la cabecera igual no la tengo no está bien hecha efectivamente la cabecera no está bien hecha no está bien hecha porque porque aquí tiene que ajustarse al elemento este o sea eh aquí debería debería ponerse en pero yo no quiero yo no quiero que esto ocupe tanto esto lo voy a lo voy a tener que reajustar para que no me para que no me para que no me vamos a verlo ahí está correcto y tengo una dos tres cuatro cinco y seis que esto es vale esto a mí está bien ahí hay algo que no que está que está regulero vamos vamos a verlo entonces le vamos a decir que le voy a poner un color porque porque me parece que hay algo que no estoy viendo vamos a decir que va a ser ahí está eso es eso es lo que quería ver esto va a ser cuando esté en horizontal y esto va a ser esto ya necesito colorezar a todo pues este va a ser amarillo este va a ser naranja este va a ser lima y este va a ser no tengo ni idea ya se me han olvidado y este va a ser pavada entonces en algún momento creo que he puesto obviamente he puesto he puesto algo mal vale cuando escribes las cosas mal pues no funciona lo he puesto un poco en andaluz vale ahora lo tenemos entonces este amarillo se pone naranja se pone lima y se pone tal vale pues lo que lo que ha pasado es que el la media query que he puesto aquí le he puesto la H y era la V correcto vale ahora que problema tiene esto le voy a quitar le voy a quitar bueno le voy a dejar los fondos porque me da igual le voy a poner un background a esto el problema que tiene esto es que todo esto es un enlace y yo no quiero que eso sea un enlace ni yo no quiero que sea un enlace así que lo que voy a necesitar es un contenedor esta yo quiero un contenedor que que ocupe todo el espacio pero yo quiero que el enlace ocupe lo que tenga que enlazar no quiero que alguien venga aquí ahora no funciona yo no quiero que alguien venga aquí y eso sea el rollo este entonces nos vamos a ir al GD y aquí vamos a hacer un contenedor si veis el justicia en el mundo este va a ser esto va a ser el contenedor y este lo vamos a llamar sin complejo este es el que vamos a tener que renombrar porque si no ahora ahora se romperá todo pero lo vamos a arreglar un poquito este es ese y este va a ser el que va a tener el rollo porque tiene un column gap ah por el flex vale pues me voy a copiar esto pero claro yo solo me voy a quedar con eso bueno marín ya no lo necesito y ahí lo tenemos ahora me está dejando 4 píxeles que me están que me están rayando se me ocurren varias maneras de hacerlo pero creo que cada una es más callejera que la otra esto es por el inline place si le pongo es que si le pongo solo un flex me lo va a ocupar todo y si le pongo me lo va a seguir ocupando todo y yo no quiero que me lo ocupe todo hoy estoy hoy estoy super espeso veo el problema pero no con no 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 normalmente no tengo esos problemas porque esto lo hago por posicionamiento no lo hago con el flex entonces algunas cosas no yo creo que no quiero ponerle no quiero ponerle un display play porque no sé solucionarlo de otra manera por supuesto que eso lo lo soluciona creo que hay otra manera de solucionarlo yo creo que a esto lo puedo poner bueno de todas maneras esto no lo entiende la mayoría de los navegadores me da igual le voy a poner el display flex aquí porque es gratis también puedo ponerle a este un font size 0 y a este se lo reseteo y debería y debería funcionar también esto es como súper callejero solo solo tengo que poner este no solo tengo que poner este es callejerísimo y también funciona pero pero bueno voy a dejar el display flex que me parece que es menos callejero lo que pasa es que aquí no tiene sentido poner un display flex porque no quiero que lo haga lo que no quiero es que me deje que me deje que me deje el hueco otro día que esté más más concentrado lo miro esto lo he hecho como un millón de veces simplemente que hoy hoy no me da vale y entonces ya de repente lo tenemos solucionado y el enlace es solo dentro del enlace ya no tengo el enlace ahí a muerte y esto funciona en todo sitio vale pues hoy lo voy a dejar aquí gracias por echar el ratillo y y mañana yo creo que mañana mañana que veáis mañana mañana es martes vale a lo mejor mañana a lo mejor mañana empiezo haciendo estos módulos de aquí no tanto no tanto los estilos sino sino los módulos que calculan que calculan los datos que ponen que ponen los rollos y preparando un poco la que me pinte que me pinte que me pinte el código que ponga una imagen que ponga una imagen una imagen de fondo cuando de algún color cuando no o que pueda elegir la imagen de fondo del color eso me haré una lista la fecha y los tres minutos yo creo que no tiene que no hay nada que calcular hay aquí aquí yo creo que me metí en algún embolado pero no me acuerdo exactamente por qué mañana mañana lo mañana lo lo miro y la idea es voy a hacer este bloque para este bloque tengo que ver si si lo puedo solucionar solo con estilo o si necesito hacer algún tipo de componente para este que lleva que lleva que lleva un texto diferente seguro que necesito un componente esto va a quedar un poco feo pero pero es que no se puede tener todo en la vida para las imágenes posiblemente también necesite un componente un componente de estáticos para esto seguramente necesite necesite un componente donde le pase los datos y él me me pinte el rollo esto no necesita la componente esto sí que necesita la componente y un poquito de prueba a ver cómo hacer que cuando le dé me escriba un mail con lo que yo quiera pero eso ya será lo que viene siendo mañana voy a poner aquí muchas gracias por venir si mañana no tenéis nada mejor que hacer pues también estaré por aquí no tengo muy claro si si termino pronto pues a lo mejor de 7 de 7 a 9 o de 6 y media algo así no lo tengo muy claro mañana 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 entonces paro la música y pongo la banda del pueblo que vaya que vaya que vaya cerrando y y nos vamos a ir a ¿te has dormido ya? buena parte pues ahora no vamos a cenar bueno yo ya he cenado pero eso y y a ver Verónica Mars que no le emociona a él pero a mí sí pues nada con Dios